Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Aunque estén fuera del metajuego, aunque no sean buenos, incluso aunque pierda todas las partidas. Pero porque Magic es eso, Magic es lo bonito del juego. Que tiene miles de millones de combinaciones posibles de mazos y de ideas y especias y de historia y todo. Así que bueno, por eso sabéis que este canal es una locura y que cada día que enciendes el móvil o el ordenador y pones un vídeo mío no sabes que te vas a encontrar exactamente. Bueno, pues eso creo que lo vamos a cumplir también en el día de hoy. Porque vamos a jugar humanos con color verde y con color rojo cuando es uno de los mejores mazos de estándar actualmente. Y se está jugando fundamentalmente mono blanco, de un único color blanco. La razón, pues por ejemplo Melira, la cura viviente. Por 2, un 3-3. Tenemos un humano que por 2 es un 3-3 que rompe las estadísticas habituales de juego y que además impide que recibas contadores de veneno. Lo cual no es que sea muy importante, pero a veces puede ser incluso útil, ¿no? Pero lo importante de Melira sí es su segunda habilidad. Que va a permitir salvar la vida a alguna otra criatura que tú controles que vaya al cementerio desde el campo de batalla. Así que bueno, dentro de lo que cabe, pues aporta algo útil a la estrategia. La otra carta, verde, blanca o roja, que nos aporta algo distinto, original al mazo que estáis viendo aquí, es Sigarda 4-4 Vuela Arroya. Por 4 de manera, o sea, estadísticas bastante decentes, que da más 1-1 a todos los humanos. Ella misma no es humano, cuidado con eso, pero da igual, porque da más 1-1 a todos los humanos, así que merece la pena. Y luego además, si tienes aquel arre, que es muy fácil en este mazo, porque las criaturas tienen fuerza 1 o fuerza 2 la mayoría de ellas, incluso fuerza 3, y ella tiene fuerza 4, así que raro será que no tengas aquel arre cuando atacas. Posiblemente te dé un humano a tu mano por ventaja de cartas pura, merece la pena llevar también esta Sigarda y porque es buena. Por eso también este mazo lleva quizás una o dos tierras más de lo habitual. La estamos jugando con 24 tierras, esta versión, cuando lo habitual es jugarla con 21, 22, 23, depende de los gustos o de las cartas que lleve cada uno. Y por último, la otra carta con rojo y con verde que lleva este mazo, que no lleva ni siquiera color blanco, son nuestras queridas Sonia y Selena, compañeras, que por 4 son 2, 3, daña primero alcance, cuidado que no se nos olvide que tiene dañar primero alcance, y que va a dar un montón de valor. Esos dos contadores más 1, más 1 cada turno y prisa a una criatura que tengas en juego, a otra criatura que tengas en juego, es bastante, bastante útil. Tanto por las criaturas que vayas a jugar los siguientes turnos que le vas a dar prisa, como las que ya tengas, que esos dos contadores más 1, más 1, se notan un montón. Por lo demás, no hay novedad, es un mazo de humanos normal y corriente. Sí que es cierto que le damos una criatura que no es humano, que es Skrull, pero Skrull es prácticamente obligatorio en este tipo de mazos, porque es nuestra madre de las runas, que protege a nuestras criaturas de casi cualquier cosa. Y bueno, es cierto que ya sabéis, hay mobiles masivos, que exilian, ese tipo de cosas, pues no tenemos mucha solución contra ellos, pero Skrull ayuda. Y lo demás ya sí que son los humanos normales, pues inicia optimista que crece, que rompe artefactos, encantamientos, la vanguardia de las capas de cobre que dopa, da más 1, más 0, y además da rebatir uno a los otros humanos, que está genial, también es humano ya misma, Thalia, que te protege de los mazos de control fundamentalmente, por eso este mazo casi solo lleva criaturas, lógicamente, si llevas Thalia, lo normal es llevar solo criaturas, pero aún así llevamos un par de cartas que no son criatura, que bueno, postura valerosa es un poco defensiva, rompe criaturas de resistencia a 4 o más, bueno, destruye mejor dicho, o protege a alguna de tus criaturas que vaya a ser destruida, entonces bueno, como que merece la pena. Voy a poner aquí junto al Skrull, porque es una carta meramente defensiva, al igual que el Skrull. Adversario intrépido, que no lo vas a jugar nunca de coste. Bueno, a ver, esto es lo que os digo siempre, si estás en el segundo turno y tienes un adversario intrépido en mano y no tienes otra jugada, juega al adversario intrépido, tu mazo es agresivo, pero lo habitual será jugarlo en el coste 4, o sea, cuando tengas 4 manás, o bueno, ojo que también tienes a Lana y a Lena y a Sigarda, ¿vale? Pero realmente adversario intrépido es una carta de coste 4 o 6, si llegas a 6 de maná, lo cual no es imposible. Y en el coste 3 están nuestras soluciones, digamos, primero el Cátaro Brutal para eliminar cualquier posible bloqueador del rival, y Adeline, que es como nuestra Win Condition, pues una criatura que pone criaturas en mesa, que puede pegar de 8, que aguanta 4, lo cual es muy fuerte para los mazos rojos agresivos, o sea, realmente una carta que es muy muy buena. 4 copias de Adeline, por cierto, a pesar de ser legendaria, 4 copias de Talia, a pesar de ser legendaria, y 4 copias de Lana y Arena, a pesar de ser legendarias también, bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y vamos a jugar unas partidas, a ver qué tal va el mazo, a ver si nos da buen resultado, sobre todo diversión, es lo de siempre, o sea, divertirte te vas a divertir con este tipo de mazos, porque todos los turnos son proactivos, hacen cosas, ¿no? También depende de si os gusta este estilo de juego agresivo, al menos, yo no sé de qué decir, al menos os digo que tienes la ventaja en este mazo de que estás jugando humanos distinto, ¿vale? Le has metido verde y rojo para jugar un mazo de humanos distinto a lo que está jugando el resto de la gente, y aunque pierdas, dices, bueno, al menos lo he intentado, ¿no? Vale, sale nuestro oponente, tenemos buen turno 1, turno 2, y luego ya la Sigarda, no parece una mano mala del todo, tenemos el patio recóndito, que nos va a ayudar a jugar todos los humanos, ojito que esto es ángel, por cierto, o sea, no vamos tan bien de tierras ahora que lo pienso, y la plaza de los héroes, que es para criaturas legendarias. Bueno, vamos a comenzar pagando una vida, el rival ha jugado rojo-negro, vamos a empezar pagando una vida con blanco y con verde, porque el rojo no lo necesitamos ahora, para jugar Skrull, pensad que es un ácaro pirexiano, y con el patio recóndito, obviamente lo que tú tienes que hacer es elegir humano, y luego la plaza de los héroes tampoco sirve para Skrull, ¿vale? que está jugando aquí el rival, el 1-1 Prisa, que cuando muere crea un 1-1 que no puede bloquear, vale, o sea, es una Rack 2 Sacrifice, era más o menos lo que yo pensaba cuando he visto tierra roja-negra, pero no estaba del todo seguro. Vamos a dejar Skrull siempre enderezado, ¿vale?, en líneas generales, y vamos a meter lo antes posible a esa Talia, esto podrías guardarlo en mano para nombrar ángel, ¿de acuerdo? O si no tuvieses el doble blanco o verde para poder jugarlo, no creo que vaya a pasar eso, porque además tenemos la plaza de los héroes que da también para criaturas legendarias, vamos a jugarla, metemos a Talia, y me voy a quedar enderezado para proteger a esta Talia, ¿de acuerdo? Una vez que tienes ya Skrull enderezado, aunque no tengas mana, vale, soy demasiado, bueno, lo estáis viendo, el rival ha dicho, no puedo ganar a este rival, es imposible. Supongo que se ha quedado atascado en dos tierras, ¿vale?, es evidente, ¿no? Y además, sus cartas tendría un yunque que cuesta dos, o tendría la forja esa que cuesta tres, o vete a saber qué, o un plinus, bueno, o sea, veía que, o los removals que no podía jugarlos atascándose a dos tierras. Me imagino que ha sido eso, no ha robado tierras, se ha quedado con dos tierras. La Rakdos Sacrifice es un mazo que puede ir tirando con dos tierras, al igual que este mazo de humanos podría ir tirando más o menos con dos tierras. Entonces creo que el rival se ha rendido demasiado rápido. No, en general, en Magic se dice siempre eso, no conviene rendirse porque las partidas dan muchas vueltas, y a lo mejor te quedas atascado los dos primeros turnos, pero luego el rival se roba siete tierras remontas y ganas. Entonces, no deberíamos rendirnos nunca, o al menos eso es lo que se suele decir. Vale, otra mano en la que sale otra vez el rival, en este caso no tenemos ni siquiera jugada de turno 1, pero bueno, tenemos turno 2, 3, 4, bueno, es una mano que te tienes que quedar, vamos, resumiendo. Vamos a nombrar humano, con este no podremos jugar a Sigarda, o al menos pagar sus costes coloros. Y nos hemos robado las dos Eiganjos, lo cual está bien porque podemos jugar una. A lo mejor si juega una, incluso el rival piensa que es imposible que tenga otra en mano, ¿vale? Entonces no va a contar con una Eiganjo si la partida se alarga y hay combates, ¿no? Vale, el rival sale con Talia, muy probablemente lo mismo que vamos a hacer nosotros. Este primer patio recóndito va a decir humano, lógicamente, porque es de lo que va el mazo. Pero visto lo visto, es posible que el siguiente patio recóndito diga Ángel, porque necesitamos el mana verde de esta Sigarda. Vale, Cátaro Brutal por parte del oponente, muy probablemente nosotros hagamos lo mismo, ¿no? Yo creo que, y posiblemente él también nos vuelva a matar de vuelta el propio Cátaro Brutal. Esta Plaza de los Héroes nos viene de lujo, porque nos va a permitir ya jugar también esa Sigarda. Así que vamos a hacer Plaza de los Héroes, Cátaro Brutal sobre tu Cátaro Brutal. En principio, su Talia no es relevante para nosotros. Ya digo que es posible que nos haga Cátaro Brutal nuestro Cátaro Brutal o lo mate de alguna manera. Efectivamente, la guerra de los Cátaros. Y nosotros con coste 4, posiblemente, dado que él ya ha gastado dos Anticriaturas, dudo que tenga un cuarto, un tercer Anticriaturas para cargarse a esta Sigarda. Entonces, vamos a jugar patio recóndito. A ver, tenemos mana verde, tenemos verde. No, 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 tenemos que nombrar Ángel con esto, para guardarnos la Iganjo. Tenemos que decir Ángel, ¿eh? Si no, no podíamos por la Sigarda, jugamos a Sigarda. Y el siguiente turno, si robásemos una criatura de coste 1 o coste 2... Bueno, podríamos hacer doble criatura, atacar con Sigarda y obtener ventaja de cartas con su habilidad, que podría estar bastante divertido. Ya sé que perdemos el dopaje del adversario intrépido, pero bueno, sigue siendo un 3-1 vínculo vital en mesa que hace su trabajo, ¿no? Vale, me da un poquito de miedo la vendedora, es muy buena la vendedora, sobre todo a partir de este punto de la partida que el rival va a empezar a sobrarle mana todos los turnos. A ver si le pillamos por sorpresa con Iganjo más adelante. Y va a ponerle la hoja de papel, se llama hoja de papel, papel, la picha de papel a Talia, porque daña primero, es más difícil de bloquear. Vale, pues este es un turno curioso para nosotros. Voy a leerlo bien, dice, si controlas 3 o más criaturas con fuerzas distintas, ¿vale? No especifica que las criaturas tengan que ser humanos, que es una cosa que me preocupa un poco. Entonces, si hacemos vanguardia, vale, Screlp sería bastante interesante cuanto antes mejor en mesa. Y además este Screlp nos permite jugar la Iganjo, yo creo que sí. Vamos a atacar con Sigarda, nos queda un mana, ay, vano, espérate. No, tendría que haber girado yo manualmente las tierras, no podemos jugar la Iganjo, la habilidad de la Iganjo. Vale, nos robamos a Talia, que no tenemos en mesa a Talia, él sí, y Melira. Melira es bastante interesante. Pero es posiblemente mejor una Talia ahora mismo, tal y como está la partida. Y claro, me he equivocado. Tendría que haber girado yo las tierras manualmente, porque me ha dejado esa tierra enderezada. Queda mana, dice hechizo legendario, nada, nada. Ah, no, agrego mana de cualquiera de los colores de los permanentes legendarios que controlas también. Claro que lo tenemos permanente legendario, Sigarda. Entonces la verde-blanco para poder jugar la Iganjo cuando el rival ataque con su algo. A lo mejor no ataca, es un mirror, el rival está jugando mazo de humanos también. ¿No es mazo de soldados o de humanos? Es de humanos seguramente. Porque es mono-blanco, los soldados se juegan siempre con azul o casi siempre. He visto soldados mono-blancos, pero no merece la pena, es mejor meterles azul y ya está. Vale, entonces sí, sí, sí podemos jugar la Iganjo, que no me acordaba de la tercera. Es que es una tierra con cuatro habilidades. La tercera habilidad agregada a mana de cualquier color de las criaturas legendarias que controlo. O sea, que sí, da blanco. De la Sigarda y del Skull. Y ataca. Y adivina. ¿Qué nos cargamos? Talia o la Vendedora. Creo que hay que cargarse la Vendedora, ¿vale? Porque Talia, al fin y al cabo, es legendaria y puede que tenga otra Talia en mano. Bueno, le vamos a matar a la Vendedora que está poniendo esas fichas de papel tan molestas. Ha adivinado dos, por cierto, al atacar el loconente, lo cual me fastidia un poquillo. Pero bueno, obviamente aquí no bloqueamos, bajamos a 13 de vida. Vamos bien, de hecho vamos bastante por delante ahora mismo. Y vamos a hacer doble hechizo posiblemente, ¿no? Ahora ya tenemos además a Skull para proteger. Ojito, claro, se dan la vuelta los dos brutos. Si hago doble hechizo, la hemos liado. Por tanto, no deberíamos hacer doble hechizo. También podemos hacer objetivo con el cátaro brutal a este bruto. Recuperar este bruto nuestro. Y con este bruto cargarnos su cátaro que mataría su Talia. ¿Qué os parece mi plan? Yo creo que mola, ¿verdad? Vamos a hacer un hechizo. Y seguiremos atacando solo con Sigarda. Y poco a poco vamos a ir dando la partida. Ah, claro, es de noche también para nuestro bruto. Qué tonto soy, claro. Mal jugado por mí. Bueno, pues atacamos con Sigarda. Obtenemos ventaja de cartas igualmente. Tendremos que haber hecho al besar intrépido quizás. Bueno, puede ser. ¡Ojo! Alana y Alena o Adeline. Obviamente creo que Alana y Alena es mejor para intentar ganar la partida. Y claro, si el rival juega dos hechizos y se hace de día, se resuelve primero mi bruto, mi cátaro brutal, obteniendo yo más ventaja. Removiendo primero su carta y luego la suya. Uf, pues no sé qué es lo que pasaría, el orden exacto. Ahora lo veremos cuando llegue el momento. Vale, alberto al intrépido. Ese sí que es un pequeño problema. El Scrap lo que da es... Tóxico 1 y Antimaleficio contra un color. Y no puede ser bloqueada. Porque aturas de dicho color hasta el final del turno. Vale, el rival solamente juega un hechizo. O sea que no se va a hacer de día. El problema es el ataque... Un esto ataque que tiene, ¿no? Que es de 8. Por lo menos. Hay que bloquear a esa Talia, en cualquier caso. Y la buena noticia es que, bueno, al menos no ha hecho doble hechizo y no se ha hecho de día. Como digo, si no bloqueamos a Talia, vamos a estar bastante fuera. Así que bloqueamos a Talia. Intercambiamos ahí criaturas, intercambiamos fichas. Vale, jugamos tierra de turno que entra girada. Y aquí el problema es un poco pues el de antes. ¿Qué hacemos? Adversario intrépido. Hacemos lo mismo que ha hecho él, ¿no? Supongo que es que lo necesitamos. Necesitamos ese adversario intrépido. O, sencillamente, pues no atacar. También sería una opción lógica. No atacar, jugar a la Nayalena. Y ahí intentar bloquear de alguna manera que no perdamos. Uff, se nos ha complicado, ¿eh? Son 4-4 que dañan primero. Por el adversario intrépido, con el cual ahora mismo no podemos. Bueno. También podemos simplemente bloquear para no morir y atacar con Sigarda e intentar ganar la partida a la carrera, ¿no? Atacamos de 5 y el siguiente turno atacamos de 6. 5 y 6, 11. Se nos queda a 1. Venga, vamos a hacer esto. Es casi nuestra única posibilidad. Apagamos. Aquí la buena noticia es que tenemos... Lo dejamos a 7 de vida. Otro adversario intrépido. Lo tenemos a 7 de vida con este ataque. Y si él ataca con todo, podemos bloquear de forma que más o menos nos mantenemos. O sea, la partida está bastante igualada. De momento. Si hace doble hechizo, lo vamos a tener bastante peor, ¿eh? Si hace doble hechizo, lo vamos a tener bastante peor. Estaba mirando que solamente tenemos un humano en mesa, ¿vale? Esto no es humano. Esto tampoco. Vale, y ataca con esas dos criaturas. Bueno, no me parece mal del todo, sinceramente. Porque podemos simplemente bloquear con una. Comernos 4, bajar a 1 de vida. Y no perder la partida. Y ahora podemos atacar dándole inbloquear al adversario intrépido. ¿O no? Ah, bueno, sí, doble hechizo. No, porque nos va a matar las tres criaturas, ¿no? Se carga a nuestras tres criaturas con su triple cátaro brutal. Y, madre mía, jugada impresionante. Ah, bueno, espérate, claro, podemos proteger. Pero nos queda uno de vida, pero podemos proteger igualmente. Protección contra blanco. De modo que se salva 4 y 2, 6. 4 y 2, 6. Y no llegamos por un daño. Se queda a 1 de vida el rival. Qué lástima, ¿verdad? Qué justito. Pido un turno en el que yo jugué el cátaro brutal de noche. No me di cuenta que mi cátaro brutal... Esperate, ¿por qué pega 7? Que alguien me explique. ¿Por qué pega 7? En lugar de 6. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que...? O sea, era un 4-4, ¿vale? Le ponemos dos contadores más uno más uno. Sube a 6-6. ¿Por qué está pegando 7? No lo veo. Os lo juro que no veo por qué pega 7. ¿Tenía un contador más uno más uno antes de algo? ¿El de tóxico? ¿No? ¿Por qué? De verdad os juro que no acabo de ver. ¿Por qué pega 7 en lugar de pegar de 6? Antimaleficio contra blanco. Que se lo dio Screl. ¿Dónde está Screl? Exiliado, ¿vale? Mi Screl le dio tóxico 1. Antimaleficio. No puede ser bloqueado por criaturas de ese color. Blanco. Porque habíamos nombrado blanco. Esto le ha dado dos contadores más uno más uno. Vuela arroya. Prisa. Y los humanos. Pero no es humano. Sino que es un ángel. ¿Han cambiado esta carta y da 3 contadores más uno más uno? Pon X contadores más uno más uno. ¡Ah, claro! ¡Claro! Alana y Alena es un 2-3. O sea, este vídeo va a quedar súper ridículo. Porque no me he dado cuenta de cómo ganaba yo la partida, ¿vale? Pero claro. Es que Alana y Alena es un 2-3, ¿vale? Entonces siempre ponen 2 contadores más uno más uno. Y tú lo tienes ya interiorizado. Y llevo jugando Alana y Alena, pues ya es el tercer año que jugamos Alana y Alena en estándar. Y siempre pone 2 contadores más uno más uno porque su fuerza es 2. No me acordaba porque desde que salió no había vuelto a leer su texto porque no hace falta, porque la carta siempre hace lo mismo, el 99% de las veces. Que pone X contadores más uno más uno, donde X es su fuerza. Así que hemos puesto 3 contadores más uno más uno. O sea, que he ganado sin quererlo, sin saberlo. Madre mía, ¿a qué os había pasado a muchos de vosotros? ¿Habrá algún listo? No, pero yo no ya había. Pues si no era buena por ti, pues yo no me acordaba en absoluto de que era X contadores más uno más uno. Es verdad, es verdad. Era muy poco relevante, pero es una carta que hace tiempo que no se juega y nunca es una carta que se dope, ¿vale? Que se le dé más uno de ataque o más uno más uno o lo que sea. Y yo diciendo, ¿por qué pega 7? Bueno, bueno, pues nada, bien, buena partida. No había caído en esa cuestión. La verdad es que esta versión con verde y con rojo del mazo no la había jugado y me ha pillado por sorpresa. Bueno, volvemos a no tener jugada de primer turno, pero al menos esta vez salimos. Oye, estoy viendo que el mazo, al ser tricolor, se encuentra con algunos problemillas de mana, ¿eh? En esta ocasión vamos a poder más o menos jugar lo que queramos. Pero en otras ocasiones hemos tenido problemas, ¿verdad? Vale, vamos a salir con Talia, supongo. Talia 2-1 deña primero o Melira 3-3. Va a dar un poquito igual. Voy a nombrar un humano. Talia o Melira. Es que Melira es 3-3. Voy a jugar a Melira, que es 3-3, me hace más ilusión, mejor carta. Y además así no nos puede poner contadores de Melino. Claro, el problema de Melira 3-3 es que si ahora juega... Vale, una osificación me parece correcto. Vale, pues al menos no nos ha echado la osificación sobre nuestra Talia. Pues mira, hemos acertado. Hemos acertado. De todas maneras, lo malo era que si jugaba el más uno más cero a los humanos, ya no podríamos bloquear fácilmente. Vale, jugamos tierra de turno. Creo que cátalo brutal a esta cosa. No merece mucho la pena, pero viendo que lleva osificaciones y cosas de ese estilo, le va a perjudicar más que juguemos a Talia ahora. Sobre todo si juega el más uno más cero a los humanos, ¿no? Que no recuerdo el nombre, como siempre. Nunca me acuerdo los nombres de las cartas. Vale. Adrines sí que es un problema grande. Lo que pasa es que no debería atacar. Efectivamente. Entonces nos está saliendo bastante redondo todo. Obviamente guardaos la y ganjo. Obviamente guardaos la y ganjo. Aunque no la podemos jugar ahora mismo. La podremos jugar en un futuro próximo. Y la carrera de vidas la va ganando él. ¿Vale? Por poquito, pero la va ganando él. Sin embargo, me voy a dignar a atacar. ¿Por qué? Porque si juega otra Adeline, yo con el cátalo brutal lo que haría la oficina de alistamiento, él recuperaría a su Adeline y se moriría igualmente. Entonces, más o menos, como que compensas una cosa con la otra. ¿Vale? Loran de base. Yo suelo llevar una copia de Loran. Lo estoy viendo en muchos listados de muchos mazos. Y aquí es donde empieza nuestra partida. Aquí es donde empezamos a ganar, espero. Vamos con esto. Pagamos, obviamente. Y aquí es donde, como decía, empezamos a ganar un poco la carrera de vidas de la partida. Otro Mirror, ¿no? Porque es otra vez mazo de humanos, ¿correcto? Sí, es otra Mono White Humans. Nosotros jugamos Naya Humans. Ahí está, la segunda Adeline. Por tanto, me podría yo animar a bloquear perfectamente. Bueno, este es el bloqueo más fácil de la historia. Me quedo con mi 4-2 vínculo vital y gano 4 vidas. Y te podemos matar tú, Adeline, si decides bloquear con ella. O, o... Jugamos a la Naya Lena y además hacemos Eiganjo. Adicionalmente. ¡Guau! Mola, ¿eh? Son 3 contadores más 1 más 1 que se los vamos a poner a este. Porque tiene vínculo vital. Atacamos con todo. El rival bloquea lo que bloquee. Matamos su Adeline. Bueno, va a bloquear al Cátaro, lógicamente, con Adeline. Ah, no, hace doble block. Y aquí es cuando el rival se rinde, obviamente. Aún así, era una locura para él. Habéis visto como una persona como yo, que no sabe jugar a Magic, que lo he demostrado en la partida anterior totalmente. Que no tengo ni idea de cómo se juega esto. Cómo se ganan las partidas por paliza con estos mazos. Naya Humans. Ojo, me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Mi lira es muy buena, ¿vale? Pero no había caído en que a la Naya Lena en este mazo va a poner casi siempre 3 o 4 contadores más 1. No había caído en eso. ¿Vale? Porque tienes... ¿Cuántos adversarios intrepididos llevamos? 4 adversarios intrepididos llevamos. Llevamos 4 adversarios y llevamos luego también la que da más 1 más 0 a los humanos. Y luego, además, Sigarda. Es que esta Naya Lena es especialmente buena. Bueno, no había caído en ello porque el mazo no lo había jugado. Y dije, ah, venga, con verde y con rojo vamos a jugarlo sin probarlo. Y ha superado mis expectativas. Así que, uh, mazo súper recomendado, ¿eh? Nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!